La Agrupación Corral Santa María de Castrodiales celebra en los próximos días 14 y 15 festividad de la Virgen, uno de los conciertos más importantes, sobre todo a nivel personal de toda la temporada. Javier Carrasco, presidente de la Agrupación, ¿qué programa tenemos para estos dos días en Santa María? Bueno, pues como bien has dicho, es para la Corral una especie de misión, se podría decir, ancestral, ¿no?, desde el principio de la fundación de la Corral Santa María. Yo creo que es una de las fiestas más importantes del calendario de sus actuaciones en el participar en las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción. Entonces, el día 14 estaremos interpretando un normotéter de música religiosa en la misa de ocho y media y el día 15, festividad de la Virgen de la Asunción, en la misa de doce y media, perdón, de las doce, volveremos otra vez a interpretar un nuevo repertorio de música religiosa, donde como todos los años acabaremos con la salve de Hilario Neslava. Es una actuación importante a todos los niveles y sobre todo también por la gran cantidad de público que acude a las dos misas. ¿Te da un poco de miedo en algún momento que salga alguna cosa regular? Bueno, la verdad que siempre que actúas en Castro es complicado. En el último concierto, que luego hablaremos de estrellas musicales hacia el público que acudía al recinto de la iglesia de Santa María, hacíamos siempre referencia a esa responsabilidad cuando cantamos entre nuestra gente, hasta nuestro pueblo, y yo creo que Begoña, nuestra directora, pues también lo tiene siempre en mente. Es lo más, o sea, el cantar en casa, ese ser profeta en tu tierra, se hace a base de sacrificio, de orden de ensayo, y la verdad que la responsabilidad es enorme, es enorme para nosotros por lo que conlleva lo que tú dices, la asistencia masiva de tanta gente, y de hecho ha habido muchos años que hemos sacado actuaciones importantes, a nivel nacional, después de dar nuestro concierto el día 14. Por eso digo que es importante para la coral, para la tradición de la música coral de Castro-Diales, y lógicamente, pues aquella gente que ya de por sí celebra con tanta devoción, tanto la Virgen de las Velillas como la Asunción, pues el que podamos participar es uno de los honores más bonitos que puede tener la coral. A otro nivel ya de participación está la celebración de las estelas musicales, que este año ha cumplido su vigimo quinto aniversario, si no me equivoco, vigimo tercero aniversario. Podría ser treinta. Sí. Y bueno, pues aunque sea casi contracorriente, hemos conseguido un año más salir a hacer este evento, una edición que ya en un principio era internacional, porque había ocasión de traer coros de otros países, y este año, lo mismo que el pasado año, pues ha habido bastantes dificultades, que al final se han podido arreglar, reparar o subsallar, como se diga la palabra, y hemos hecho un buen ciclo, muy precipitado, muy precipitado, porque había que tener en cuenta que los coros que han venido este año los teníamos programados el pasado año, que no se pudieron realizar debido al cambio político del tiempo de elecciones, y que este año, bueno, pues hemos trabajado con traer viento y marea, para poder volver a hacer el ciclo de música, que como te digo, tenía bastante dificultades el poder hacerlo, por lo que conlleva económicamente. Todo esto supone muchos gastos, los coros que vienen acarrean el gasto de desplazamiento, hay coros que vienen de bastante distancia, hay que darles alojamiento, pero bueno, el año yo creo que ha sido exitoso, a pesar de las dificultades, la gran colaboración de los coros que han estado este año con nosotros, que tenían conocimiento, algunos de ellos, de nuestro ciclo, pues han venido muy gustosos, a pesar de la permura del tiempo, de decir casi uno de los coros, mañana tenéis que venir a Castro, por favor, venir a Castro, de ellos testigo la Concejalda de Cultura, la dificultad que ha llevado el hacer este año el ciclo de estrellas musicales. Lo que está claro es que Castro, la coral tiene un caché y cantar en Santa María también, a muchas corales les atrae, y algunos vendrán rebajando mucho sus exigencias, ¿no? Este año, bueno, hay coros, también lo decía en uno de los conciertos, yo creo que era el segundo de los conciertos que vino en la capilla clásica de Castillo de Arguellos, de, si bien digo, de Arguello, de Reynosa, y había coros, decía hacia el público, que había coros que tienen pedido plaza para venir a Castro, pero te estoy hablando de hace tres años, o sea, coros que quieren venir a cantar a Santa María y a nuestro ciclo, eso quiere decir la importancia que poco a poco va cogiendo, nos metemos en muchas de las páginas de los coros, el que más y el que menos tiene una página web o a través de internet, y coros recomiendan venir a Castro a participar en el ciclo de estrellas musicales, con lo cual, engrandece primero la coral, engrandece a la ciudad, una ciudad musical, bueno, pues yo siempre lo digo, o sea, yo tenía 13 años, yo llevo cantando en la coral 48, hijo, qué mayor, tu padre era el director, y aquí estamos, era el todo, antes la coral, y yo creo que se sigue manteniendo la tradición, igual la gente de Castro, pues no lo ve así, me refiero a la gente castreño, yo castreño de toda la vida, aquí hay que demostrarlo cantando, hay que venir, hay que ensayar, hay que trabajar, y con eso quiero decir que, bueno, que los coros que se transmiten en el ciclo de música de estrellas musicales, pues quieren, quieren participar, hay algunos coros que luego nos llevan, e incluso antes de venir a Castro, oye, por favor, venid a cantar, bueno, te comentaba a micrófono cerrado, estamos invitados para el mes que viene, al monasterio de Iratxe, en Estella, me parece que se llama, y es gente que nos ha escuchado en otros conciertos, y quiere que nuestra coral vaya a participar, pues en un ciclo importantísimo, también de música religiosa y música profana, creo que el coro está trabajando, la promoción que hacemos desde Castro, por la música, por nuestros músicos, creo que es importante, y nosotros es lo que pretendemos, seguimos trabajando, que haremos el apoyo, lógicamente, el ayuntamiento, públicamente, la alcalde lo decía recientemente, pues que es una de las actividades, y uno de los grupos que había que potenciar, que había que ayudar, y nosotros estamos haciendo lo que mujer, lo que mejor podemos hacer, ensayar, cada día hacer una cosa nueva, bueno, decías, este era el musical, el programa de este año de música religiosa, en Semana Santa, ha sido un trabajo enorme, ahora, estamos preparando la música religiosa, para el día 14 y 15, la semana que viene, empezamos a hacer un programa de música montañesa, para una actividad que organiza la Concejalía de Cultura, y canciones montañesas, que muchos coros, pues las están casi archivando, hay que renovarse, hay que hacer cosas nuevas, y a partir de este concierto, el día 3, que será de música montañesa, ya con motivo de la Fiesta de la Viana Aparecida, nos iremos a Estella, bueno, a este Monasterio de Irache, donde interpretaremos un repertorio totalmente distinto, a lo que vamos a hacer estos días, por ejemplo, en Castro, con lo cual, quiere decir, que el coro, puede participar en una semana santa de música religiosa total, o hacer un concierto de música montañesa, o ir a uno de los escámenes más importantes de Habaneras, como hemos podido ir a Torrevieja, o a San Vicente de la Vaquera, Eje de los Caballeros, en fin, quiere decir que, es una coral, que además de esa tradición que tiene, tiene un patrimonio musical importantísimo, yo creo que es de las corales de Cantabria, y siempre la pongo a la de Castro como que, no tengo abuela, pero que tiene un repertorio de música impresionante, la historia que han hecho nuestros antecesores, gente como tu padre, gente como otras personas que han estado, dando también su vida, por qué no, por la música coral. Gracias, Javi, y enhorabuena por el trabajo. A vosotros, y que esta nueva danza sea un éxito. Muchas gracias. Gracias.